Bueno, hoy es viernes, tuvimos una semana un poco agitada, unas cosas medio raras y nada, hoy Liliana dijo vamos a destapar las cañerías así que está allá atrás, primero empezó con una botella cortada a la mitad en forma de sopapa yo siempre le digo que le está haciendo una paja al caño y ahora está con una sopapa que fui a comprar yo yo pensé que una sopapa sería 60 pesos, sería 4 pesos y acá está Liliana haciéndole una paja a la cañería vos decís que entonces ponga agua caliente y ahora vas a tirar con una olla bueno, ahora tengo que volver y nada, estaremos haciendo un próximo reporte cuando la cañería acabe y ahí vamos adentro y veremos que hacemos pero el día de hoy nada, acá cortamos